La primera red social exclusiva de metaleros para encontrar pareja. Sí, sí, no es ninguna venta de humo, damas y caballeros. Llegó la primera red social exclusiva de metaleros y metaleras. Sí, como lo escuchás, estamos hablando de una página española llamada Metal Lovers y nació con el fin de ayudar a amantes del palo del rock y sus variantes a encontrar pareja o simplemente socializar en búsqueda de nuevas amistades. Los desarrolladores de la página dicen Gracias a nuestras salas de chat temático y nuestro blog estarás al tanto de todas las novedades y el panorama heavy metal español. Si te gusta el heavy metal en todas sus variantes, eres rock billy, gótico o sos power metalero, regístrate ya, cuesta 5 minutos y es gratis. Agregan los responsables. Esta página está por el momento desarrollada para España o bien podés probar y saber más visitando la misma página metalovers.es Y para ustedes público, si te gustó esta noticia no olvides de compartir, darle un me gusta y suscribirte al canal para ver mucho más.